¿Cuál es el plan de los planteles anteriores? Eran jugadores también muy importantes, Flaco Per, éramos un equipo también con buen recambio y este también lo identifica un poco con ese potencial de recambio que es indispensable para competir, sobre todo por las demandas que va a tener este en torneo en particular. Chequea mi conferencia gratis en Franja Play.